El café se enfrió en la mesa Este partido donde Boca venía mejor que River Sobre la goleada frente a Fluminense Que el envión anímico que River estaba joneado Y sí, por supuesto que son hechos innegables Que al promedio generalmente le dejo una idea De que Boca puede encestar el golpe en el Monumental Y saben, Masayer estuvieron cerca, injustamente De llevarse un punto de visitante, injustamente Era un resultado que no iba en consonancia De lo que pasaba en el gramado del Monumental Donde fueron sometidos de inicio a fin En el primer tiempo directamente no agarraban la bocha Ni encadenaban tres pases seguidos No tenía nada, Boca nunca tuvo nada Después Advíncula siendo Asnícula Como lo dije en ese video de Boca Colo Colo No sirve cuando desde la concepción Se busca aguantar un partido que no lo vas a poder ganar Advíncula es bastante burro para defender Y brota lo peor de él cuando son partidos de alto rigor Como este, ¿ok? Línea de tres al fondo que en realidad es una línea de cinco Siempre va a ser una línea de cinco Cuando adoptas una postura ultra ofensiva No es el mismo marco táctico del partido contra el Cacique Por supuesto, donde Luis tenía un rol más protagónico en el ataque De todas formas, uno que otro centro venenoso Pero no más Pero antes déjenme hablarles sobre el próximo partido De este martes 9 de mayo Entre Real Madrid y Manchester City Por las semifinales de la Champions El equipo de Ancelotti busca meterse a una nueva final europea Pero antes tendrá que sacarse de encima el City Que busca cobrar revancha de la edición anterior Donde quedaron eliminados Con ello te presento 1xbet Empresa líder a nivel mundial en las apuestas deportivas Y la plataforma, por supuesto, que es la más fácil de usar Para depositar y especialmente para retirar tu dinero No pierdas la oportunidad de jugar a lo grande Ingresa mi código de promoción Y con bastante culo Boca salió al frente Pero en el final recién lo ganó River ¿Se lo pudo llevar antes? Sí, se lo debió llevar antes Pero por eso, ¿acaso lo disfrutó más? Porque lo buscó aún cuando parecía que no era Porque intentó hasta el último aliento Porque lo quiso Porque cortó la racha superclásica del 2022 Porque le sacó 19 puntos a su rival en la liga Porque lo deja sin nada en el campeonato Porque se recuperó del cachetazo en Brasil Porque también lo disfruta con su gente Porque al fin de cuentas hubo fiesta monumental Más monumental 83.000 personas Es una locura Es el clásico con más gente en toda la historia Con una riña que llegó a los golpes Tras el gol de Borja Una riña que lo inició Boca, por supuesto Sin motivo alguno O bueno, sí Creo que para la vecina lo provocó Y de ahí el chiquito Romero sale a decir Que reaccionó así Porque vio que le gritaba el gol a sus compañeros Pero eso es lo de menos, ¿saben? Si un jugador de River te grita un gol En la cara Tú como bostero lo que puedes hacer Es agachar la cabeza Y no hacer nada Más aún si es Boca Pero como siempre Los boquenses violentos Queriendo solucionar todo a golpes Es inherente en la historia de Boca Comportarse como orangutanes Un comportamiento que por supuesto no avalo No me gusta la violencia Ni que ocurran hecatombes de esta manera Pero aún así Los cagones estos Te golpean a traición Como hizo Figal en ese embrollo Por atrás Como típico bostero cobarde Y tampoco me gusta cuando desde las tribunas Suena este Le bostero te vamos a matar Bostero te vamos a matar Eso No sé si me estaré volviendo viejo Pero creo que hay mejores canciones Para hablar sobre estas cosas O sea Toda persona de bien quisiera matar a los bosteros Eso lo tengo claro Pero decirlo abiertamente Es motivo de delito, gente Y cánticos así No ayudan a traer nuevamente A la visita a los estadios Y si ustedes quieren aniquilar bosteros Estratégicamente no es una buena idea Vociferar cánticos de este calibre Lógica nada más Por otra parte Al igual que hace unos días Romero volvió a ser la figura de boca Y seguirá siendo la figura de boca Por lo menos hasta el cúlmino de este año Porque de la manera que juegan Y el nivel exiguo que exhiben Fecha tras fecha Solo se traduce que Romero Le va a salvar el culo Hasta decir basta Ya saben Cuando tu arquero es figura No es un buen indicativo Después de si era penal o no Realmente no importa Porque robarle a boca Se siente bien ¿Tú crees que a la gente de River Le incomoda Que le diga que le ganan Con un penal robado? Dios mío Y se puede discutir Pero no pasa nada La única verdad Es que boca no se presentó a jugar Y esa tónica Se va repitiendo Clásico tras clásico Tras clásico Por lo menos En los últimos años E independientemente De cómo acabe el partido Ya sea para boca O para River O un empate Pero en cada clásico Boca nunca hace frente a River Nunca le puede jugar De igual a igual Desde hace tiempo Que siempre River Termina siendo mejor Hasta en el partido ese Donde Benedetto Se cuelga del alambrado Y este partido No fue la excepción Boca quería Ganarlo a lo Boca Jugando mal Metiéndose atrás Que aparezca Alguna individualidad de Villa Como el año pasado Y lo peor de todo Es que Le pudo haber salido Y es que River También te perdona bastante Como Nacho Fernández Por ejemplo Es una de ellas Y es algo que se debe pulir De inmediato Hasta ahora La mejor versión Que me tocó ver De este equipo Fue en el año 2019 Por destrozo El mejor River De este siglo Pero qué tan dispar Está hoy Este equipo De De Michelis De competir A esa escala Que solo fue Hace cuatro años Por supuesto Por supuesto Que el nivel Sobra Para hacerse Pija Quien sea En el campeonato Argentino Pero pensando En la Copa Libertadores Yo creo que Aún dista algo Pero bueno Gente Hay algunas cosas Que quisiera señalar Y puntualizar Para entender Esta victoria De la Michoneta En un momento Pasamos a ver Las alineaciones De cada equipo Pero consideraría Que una de las claves Iniciales Por lo menos Lo que se precisaba De un comienzo Era borrarlo Del mapa Valentín Barco Al Colorado Barco Un detalle táctico Que se notó Desde la propuesta Defensiva De River Fue la tensión Puntual Y hacia este jugador Que en estas últimas Semanas No pararon De inflarlo Y lo cierto Es que era Una de las armas En la ofensiva Ceneice Por la banda izquierda O sea Cuando al momento Que iban a subir Pero había Una clara orden En River Que no juegue Mano a mano Con Milton Casco De esta forma Ezequiel Barco Estuvo encargado De doblegar La marca Por el carril derecho Y de esta manera No dejar desprotegido El sector Para el beneficio Del Colorado Barco Nicolás de la Cruz Y Rodrigo Aliendro También estuvieron atentos Y lo mismo Pablo Solari Cuando ingresó Y así Valentín Barco Sufría el encuentro Y no lograba Destacar en sus Cualidades ofensivas Fue completamente Borrado Lo otro Para recalcar Es la presión Que ejerció River sobre Boca Y algo que destaca A los equipos De Jorge Almirón En general Y que se notó En los últimos partidos De Boca En particular Es la idea De presión alta E intensa En los partidos Algo que mejoró Ante Racing Y Colo Colo Sin embargo Este domingo La presión Fue una virtud Del equipo Y River estuvo atento A cortar las transiciones Rápidas del Ceneice Que partían Desde la saga de 3 Con Roncaglia Figal y Valentini Hasta el mediocampo Integrado por Paul Fernández Alan Varela Y Medina Este último Ciertamente Era un dolor De huevos Por otra parte Quiero destacar La virtud De Nacho Fernández En el esquema De De Michelis Indescifrable En River A las espaldas De Varela Nacho era De los pocos Jugadores de River Que ya conocía Lo que era Convertirle a Boca En los clásicos Y de todas formas Su aporte En este partido No pasó por el lado Del marcador Ni su movilidad Por la banda Como muchas veces Lo ha hecho En esta ocasión Tuvo una clara orden De moverse A las espaldas De Varela Y desde ahí Ser el enlace Con Lucas Beltrán Y el encargado Del último pase Hay una que La armó El solo La controló De cabeza Y se fue En cara a Romero Y era un segundo Antes Un segundo Antes Era Y se acababa Este partido Pero bueno Por otro lado Volvemos a hablar De Advíncula Y es un arma Que desaprovechó Boca ¿Saben? Porque como verán En la alineación Para este encuentro Jorge Almirón Decidió formar Con una línea De tres defensores centrales Roncalia Figal y Valentín Y ocupar las bandas Con barco por izquierda Y Advíncula por derecha De esta forma Lo sacó Del lugar de extremo derecho Que fue su mejor versión Por así decirlo En todo el periodo Que lleva jugando Con los Eneises Pero en este encuentro Contra River Advíncula no tuvo Al Chelo Weigand Que le cubría la espalda En la última semana Y lo sacaba De responsabilidades Defensivas Para que se suelte Y juegue En el último tercio De cancha En el que venía De marcar un gol Y una asistencia Debió estar preocupado Por barco Y de la cruz Quienes han turnado De izquierda a derecha Y por la subida De Enzo Díaz Y lo repito nuevamente Advíncula es muy burro Para defender Pero por otra parte Y ahí última Ya para arrancar Con la alineación De River El equipo de De Micheli Fue el dueño De la pelota Que según las palabras En la entrevista Que le escuché A De Micheli Eso resultó siendo Medular Para que la banda Sea el que más Mereció la victoria Y es que algo es claro La tenencia No fue en vano Ya que desde ahí El millonario Llevó las riendas Del encuentro Y dominó En todos los números Remates Remates al arco Pases Corners Precisión Es un partido Que gobernó River Plate Simplemente Lo repito una vez más Es un partido Que gobernó River Desde que la pelota Entró en el auto De Cabify Y bueno Vamos con el 11 De cada equipo El equipo más grande De Argentina Se paró con un 4-2-3-1 Armani en el fondo Bien parado Y con reflejos Para tapar Los estilatazos De Villa Y bueno La poca llegada Que tuvo en contra En el primer tiempo Directamente fue un espectador De lujo En el lateral derecho Estuvo Milton Casco Que tras su partido Contra Flu Regresó a este sector Que le queda muy bien Y con Casco River tiene menos apuros Atrás Es una locura Casco Fenomenal Sierra Villa En el área Y buen anticipo De cabeza barco Todo en menos De 5 minutos Yo veía Llegar a la víncula Por esa banda Y en el pase centro Apareció Milton Para calmar las aguas Es muy activo Y concentrado Para jugar y proyectarse Después en la defensa Estaba González Pires Algo sólido En los anticipos aéreos Aunque nuevamente Jugó al límite Como contra Fluminense Tras una amarilla temprana Con todo lo que significa Eso para un central Por otro lado Mamana Tuvo poco trabajo Ante un boca apático Pero lo que hizo Fue con corrección No revolvió la pelota Y ganó los mano a mano Y para acabar Con la primera línea Tenemos a Enzo Díaz Por el sector izquierdo Que le ganó varios duelos A Vázquez Yendo al medio campo Encontramos a Aliendro Y Enzo Pérez Es una dualidad Que sirve Por un lado Rodrigo Tuvo que raspar menos Por tener una amarilla tempranera Aún así No escatimó fuerza En la marca Y se sumó al ataque Cuando vio espacio Inteligente Para ubicarse Y distribuir Juego con toques cortos Eficiente sociedad Con Enzo En el centro del campo Y hablando de Enzo Nuevamente Es de los que más sobresalen Capo del medio Por ubicación Categoría Personalidad Timing Pierna fuerte Manejo de pelota Y criterio En cada pase Simplemente El capitán Íbamos subiendo En el once Nico de la cruz Pidió todas las pelotas Siempre fue opción de pase Y una jugada Que le recuerde Es un bombazo Que le sacó Romero Como enganche Encontramos a Nacho Fernández Al que le faltó Nafta Y decisión Para definir La corrida Del segundo tiempo Perfecta Habilitación De Solari Después Es jerarquía Y lucidez Para conducir A River Detrás de los volantes Y cerquita De Beltrán Por otra parte Estaba ese aquí El barco Gambeta para acá Gambeta para allá Hizo que Advincula No pudiera subir nunca Y fue una amenaza constante Casi convierte Pero el remate Se lo tapó Beltrán Y justamente Acabamos con Beltrán Y es que un nueve Puede tener un partidazo Y ser figura Incluso sin gol Sin pelota Es uno de los mejores Delanteros del equipo Y después se mueve Sin parar Así diagonales La aguanta de espaldas Deja la vida Contagia a todos Porque juega Con el corazón en la mano Y este es el once De Michelis Para pasar A la vereda de enfrente Donde estaba Boca Vamos con la visita El equipo de Almirón Puso un 5-3-2 Esos laterales Estuvieron bien metidos atrás Y empezamos con Romero Que fue nuevamente La figura de Boca Después estaba La primera línea Compuesta por Advincula Roncaglia Figal Valentini Barco El peor Como lo vaticinaba Hace videos atrás Roncaglia Que simplemente No hay caso Juega mal Todos los partidos Cualquiera se le anima No da seguridad Yo defiendo mejor Que Roncaglia Después lo mejorcito Figal y Valentini Y vamos al medio campo Donde estaba compuesto Por Paul Fernández Alambarella Y Medina Que fue de lejos El mejor de este sector Junto a Sergio Romero Son los dos mejores De partidos Estuvo con un rendimiento Sin fisuras Tanto cuando su equipo Estuvo más replegado Como cuando intentó Adelantarse en la cancha De los pocos destacados De Boca Sinceramente Por contraparte El jugador de menor rendimiento En este sector Del medio campo Fue Alan Varela Que por nombre Nada más Debería ser el mejor Pero fue superado Por los mediocampistas De River Le costó los duelos Contra Enzo Pérez Y Fernández Y así su bajo nivel Complicó al conjunto De Almirón Que cedió por completo El protagonismo Con él en el campo Ya en el ataque Encontramos la dualidad Villa Vásquez Y el colombiano Por ahí Y tuvo sus mejores Segundos tiempos Es triunfo de River Una victoria Que le levanta la moral Al equipo de De Michelis Y que vuelve a dibujar El camino Tras la goleada Contra Fluminense Que solo Y debe quedar Atrás En los minutos finales Hubo una gresca Generada por los violentos De Boca Juniors Con un saldo de escándalo Que fueron Tres expulsados De River Palavecino Centurión Y Elías Gómez Y cuatro de Boca Merentiel Valentín Y X Fernández Y hasta Almirón Por lo que la visita También salió perdiendo En el reparto Y jugó los últimos Dos minutos Adicionados Con ocho hombres Contra diez Y así Se bajó el telón De una velada más De un clásico más Que tuvo de todo La verdad que Me da lata ya Hacer el resumen Del partido Así que yo me despido Y denle a todas Las notificaciones Para que no te pierdas Ni un solo video Así que nada Abrazo